¡Maldito Kike Setién! Por la culpa tuya, entrenador, quedamos eliminados de la Champions. Has regalado todo el primer tiempo. ¿Cómo es posible que vas a dejar a Griezmann en la banca? ¿Cómo es posible que también vas a dejar en la banca a Dembélé, a Ansu Fati, a Ricky Poole? Por la culpa tuya, hemos quedado eliminados de la Champions. Y este Barcelona, ¿cómo juegan con mis sentimientos? ¿Por qué juegan con mis sentimientos? Yo, que siempre los defiendo, que siempre los pongo los más altos. Primero con el Atlético de Madrid, después con la Juventus, después con la Roma, con el Liverpool y ahora con el Bayern Múnich. Tienen que armar un nuevo equipo, tienen que armar nuevas defensas, tienen que fichar otros nuevos mediocampos, tienen que volar a todas esas piedras que están ahí de argolla, como Piqué, como Lenglé, como Busqué, como Sergi Roberto. Necesitamos nuevos jugadores en el Barcelona y necesitamos un buen entrenador como Pep Guardiola o alguien que venga a dar la cara por el equipo. Porque Messi, porque Suárez, está comprobado, no pueden hacer todo en el Barcelona. Otra vez quedar eliminado de la Champions. Esto no es posible. Necesitábamos llegar a semifinal para tener esperanza de ganar la final y lo que vienen a hacer ustedes. Pero yo no sé por qué todos estos madrilistas se burlan de nosotros los barcelonistas. Si ustedes no pueden pasar ni de octavos de finales, ustedes madrilistas dan pena porque ustedes ni de octavos de finales pueden pasar. Y con esta cólera me río. No es posible. Me duele en el corazón, me duele en el alma, me duele. Esta noche no sé lo que voy a ir a hacer. Creo que me voy a poner bien borracho, no sé. Pero no es posible, mi gente. No es posible. Pero ¿saben qué? Yo sí soy barcelonista de corazón y Messi no tiene la culpa. Yo soy barcelonista de corazón hasta la muerte. Y yo sé que muchos de los barcelonistas están viendo este video. Yo quiero que aparezcan todos los barcelonistas que están en las buenas y en las malas con el mejor equipo del mundo del Barcelona. Y ustedes madrilistas dan lástima porque ni de octavos pueden pasar. Vizca el Barça, el mejor equipo del mundo. Y yo, Gerson Chavarría, siempre voy a aparecer en los videos. Siempre les voy a aparecer aunque les duele a madrilistas. Y Barcelona, ojalá la próxima temporada ganemos triplete.